Hubo muchas medidas que ha tomado un equipo económico que se armó de cinco personas, supercar, blanqueo de capitales, el equipo últimamente no se lo vio más como en esa oportunidad. ¿Qué rebote están teniendo estas medidas que toma el gobierno, que parecen a veces como si fueran manotazos de hogado? Sí, inconexas. Yo diría que lo que está claro es que el gobierno ha reconocido, de una manera u otra por voceros oficiosos, no siempre miembros de su equipo económico, de su cuadro de funcionarios, pero ha reconocido que la inflación es mucho más alta de la que exhiben sus mediciones, ha reconocido que hay atraso cambiario, por eso están devaluando mucho más, ha reconocido que tenemos un dramático problema energético. Los tres temas estos que yo les menciono, habían sido enfáticamente negados en el pasado y creo que en ese sentido ha habido, de manera tardía, pero un reconocimiento de problemas. Creo que el gobierno enfrenta una situación delicada en varios frentes. El primero, producto de sus errores de política, yo diría el primero, que me parece a mí que es el más acuciante, una crisis energética muy severa. Nosotros estamos ahí con un problema cada vez más delicado y al borde todo el día de que nos pase un accidente energético. En segundo lugar, tipo de lo que le ocurre a Venezuela, que se queda oscura ese tipo de problema. En segundo lugar, yo diría tener un problema externo muy delicado, o sea, nuestras cuentas externas están en una severa crisis, perdemos reservas sistemáticamente. Hemos tenido y tenemos una aceleración de la inflación, o sea, teníamos una alta inflación, pero ahora como devaluamos más, vamos a tener una inflación más alta. Todo lo demás sigue aumentando y además subimos la devaluación del dólar. Y yo diría, estamos con un riesgo que me parece muy importante y muy significativo para la zona. Cada día dependemos más de las sojas y de las cosechas. Usted sabe que hay problemas climáticos en el país y esa combinación nos pondría en una situación límite allá al fin del verano que viene. Por eso yo creo que luego de las elecciones deberá haber cambios muy fuertes en la política económica. Probablemente yo diría con tres ejes. Un eje en el sector externo, tratando de recomponer nuestra situación y nuestra reserva de divisas. Un segundo eje en el problema energético. Y un tercer eje muy significativo en mecanismos que permitan ampliar la creación de empleo. El empleo está parado y eso en una sociedad como la nuestra que requiere movilidad, la falta de creación de empleo es un problema muy serio para la estabilidad social. Hay dos temas también que preocupan. Uno tiene que ver con el gasto público que parece que no puede reducirse. Y el otro también con el empleo en negro, la informalidad laboral. ¿Estos dos desafíos los puede afrontar? ¿El gobierno está capacitado? A ver, ¿qué hablamos cuando decimos que tenemos un problema del sector público? Cuando el presidente de la Rúa gobernaba, usted se acuerda que estábamos en una situación muy, muy complicada, el presidente estaba tratando de bajar un gasto público consolidado de alrededor de 93.000, 94.000 millones de dólares. El gasto ha llegado ahora a 270.000 millones de dólares. O sea, ¿por qué en aquella época no se podía afrontar y no se podía afrontar? Bueno, por el espectacular precio de la soja y los minerales que nos ha dado un margen de competencia que antes no podíamos tener. Pero ahí, si había problemas en el 2001, los de hoy son infinitamente más grandes. Yo creo que ese tema sigue siendo un tema muy, muy delicado y que me parece que en el futuro va a generar los debates más serios durante la próxima administración. El segundo que usted se refería es la informalidad. Para ponerlo en términos muy sencillos, la mitad del empleo privado, la mitad está en negro. ¿Por qué está en negro? Bueno, yo creo básicamente por regulaciones y cargas tributarias exorbitantes. Si no se cambia eso, nunca jamás vamos a arreglar el problema de la informalidad. Ahí hay que ir a un cambio muy grande de bajar tributos y gravámenes sobre el uso de mano de obra. Y eso requiere una comprensión del problema. Al revés de lo que esta pregunta, que es muy pertinente, usted plantea. El gobierno está pensando en subir los impuestos a la mano de obra. Ahora, si usted tiene un problema de empleo, lo único que no tiene que hacer es subir los impuestos laborales. Y lo piensa en subir. Yo creo que ese enfoque es totalmente contraindicado con nuestra realidad y es totalmente contraindicado con las prácticas que se hacen a escala mundial. Yo diría algo similar a lo que hicieron con la última reforma tributaria. Nosotros teníamos la tasa de impuestos a las sociedades más altas de América Latina. La han vuelto a subir. Por ese camino, Argentina no tiene solución.